¡Hola muñecas! Mi nombre es Eloisa Montes de Oca, del canal Eloisa Montes de Oca TV. Gracias por pasar. Este va a ser un video largo como la cuaresma. Voy a hacer un tag que se llama Perfumada y con Café, para el que fui nominada por mi amiga Ángeles, del canal Amber Black. Tengo entendido que este tag lo iniciaron Candy, de El Diario de Candy, y Jessy Angie, del canal Enamorada de los Perfumes. Por aquí se los voy a dejar. Este... Y son un montón de perfumes. Un montón. Este... Yo no vengo tomando café el día de hoy. Me estoy tomando un tecito, un tesote, porque yo hago ayuno intermitente. Entonces, a la hora que estoy grabando este video, no es mi hora de comer todavía, no me toca, pero vengo con mi taza favorita. Déjenme se las enseño. Es del Dr. Seuss. Y dice, oh, the places you'll go. Y esto me encanta porque es como... Me gusta mucho este mug por la forma, por los dibujos. Ojalá lo pudiera voltear. Aquí adentro tiene también unos globos. Este... No sé. Es como una idea del futuro, ¿no? De todo lo que te espera en un futuro. Entonces, esta es mi taza favorita. Vean nada más, es como de un litro. Este es un tecito de Jasmine, que me va a estar acompañando por aquí. Y vamos a empezar, porque se los anticipo. Va a ser un video súper largo. Y vamos con la primera pregunta. ¿Qué perfume utilizarías para ir a un concierto de rock? ¡Ay! Pues yo creo que utilizaría mi Alien, porque ustedes saben, este es un perfume que proyecta, que está contigo todo el tiempo. Y me imagino que si estás cantando y estás gritando, pues es un olor que vas a perfumar todo el lugar. Y además, ahí nadie se va a quejar. Pregunta número 2. ¿Qué perfume utilizarías para ir a tomar un café hoy? Pues estaba... Un gourmand, no un gourmand, ¿qué me llevaría? Pero de los que más me gustan, así como para cosas así ricas, apapachadoras, es el Butterfly de Hannah & Mori. Este perfume, ya saben que me encanta. Es un poquito gourmand, no me parece como exageradamente dulce, pero tiene la nota de almendra, la nota de abatonca, la nota de vainilla. Es un perfume súper rico. Muy, muy rico. Entonces, este se me antoja así como para ir a tomar un cafecito. Está muy, muy sabroso. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué perfume usarías para ir a una despedida de soltera? Ay, pues yo ya no voy a esas cosas. Y la verdad, cuando llegué a ir a despedidas de soltera, eran despedidas de soltera como súper bien portadas, súper bien portadas. Entonces, si volviera a ir a una, yo creo que me llevaría mi perfumito de Sofía, porque me encanta, porque es muy femenino, tiene ese toquecito formal, pero divertido, juguetón. Me gusta mucho Sofía. Este, ya hay reseña en el canal, por aquí se las voy a dejar, si la quieren checar, así como más a fondo. No les voy a hablar de notas, y eso solamente de sensaciones. Perfume que utilizarías para ir a acampar. Se las voy a poner aquí, Ovnia Cristaline. No lo encuentro. Volteé la casa de cabeza, y no es que yo deje los perfumes donde quiera, pero no lo encuentro. No sé qué pasó con ese perfume, me estoy volviendo de verdad loca, pero se los voy a poner por aquí. Yo utilizaría ese perfume, porque la verdad es que es un perfume muy almizclado, que huele a limpio, no es nada dulce. Yo creo que para ir a acampar, bueno, al menos aquí, no quieres atraer ningún animal, ningún bicho. Es un perfume que huele a limpio, vas a andar con una sensación de limpieza, pero sin atraer abejas, arañas, osos, o cosas de ese tipo. Aparte no me gusta mucho. Yo no soy de ir a acampar y esas cosas, pero bueno, digamos para un día de campo, una cosa así, no me llevaría nada dulce. Me llevaría mi Ovnia Cristaline. ¿Qué perfume utilizarías para ir a dormir? Les traigo un perfumito. Ya saqué video de este tema, se los voy a dejar, si no se los dejo en la cajita de descripciones, se los dejo como tarjeta, como playlist sugerido. Este, elegí para traérselos el día de hoy, el Fresh Cream, porque es muy rico. Es muy reconfortante, es muy rico y delicioso. Obviamente va a depender de la temporada del año, si hace calor, si hace frío, pero este, vaya, es de los que más uso y por eso se los traje. Fresh Cream de Philosophy. Trae notas dulces, trae como a vainilla, es muy lechoso, cremoso, trae nota de leche. Es muy rico. Siguiente pregunta. ¿Qué perfume usarías para viajar en flota, autobús o avión? Definitivamente, el Fancy Love de Jessica Simpson. Este es un perfume que es bastante inofensivo, además de delicioso, me encanta y también lo uso para dormir. La nota de champán, me encanta. Tiene además otras notitas como flor de durazno, la champaña rosa, peonias, rosa turca, almizcle. Es un perfume lindo, 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 femenino que me fascina. Lo único malo es que no dura mucho, pero vaya, cuando vas a ir viajando en un avión, en un camión, en un lugar así cerrado con otra gente, no quieres molestar, entonces, no quieres que nadie se vaya a quejar de tu perfume, entonces, yo creo que ese sería una de las opciones. Y déjame, le doy un traguito a mi té. Se me seca muchísimo la garganta, está riquísimo. ¡Quiero comida! Siguiente pregunta, ¿qué perfume utilizarías en tu cumpleaños? No utilizaría, voy a utilizar este cumpleaños, mi cumpleaños es en diciembre, poquito antes de navidad, y voy a usar esta belleza que no tiene mucho que la pude adquirir y es la Nuit Tresor en su versión Carés. Me costó mucho conseguirla, pero lo conseguí y la he usado solo una vez para conocerla, pero las notas son deliciosas. Es como una versión más afrutada de la Nuit Tresor, este trae nota de frambuesas, trae nota de bergamota, lichi, frambuesas, pimienta rosa, rosa de damasco, jazmín, flor de almendro, abatón, cabainilla, almizcle, es riquísimo. Entonces yo creo que este es el que voy a usar para mi cumpleaños este año. Siguiente pregunta, ¿dónde me quedé? ¿Qué perfume le regalarías a tu mamá? Ay, pues como ustedes saben, yo ya no tengo a mi mamá, pero si mi mamá estuviera ahorita conmigo, yo creo que le regalaría Chunun de Al Jaramay. Hace mucho que no se lo sacaba. Yo creo que le encantaría porque este es un perfume precioso, precioso. A mi mamá le gustaban también los perfumes atalcados. Entonces este perfume es así, una sobredosis de polvo, tiene abatonca, tiene heliótropo, tiene iris, tiene orris, me parece que también tiene vainilla, a traer algunas otras flores blancas, déjenme checar, por aquí tengo algunas de mis notas. Tiene jazmín, tiene rosa, tiene ylang-ylang, tiene almizcle, es un perfume precioso, precioso, es atalcado, pero no me parece, no es un atalcado, no lo siento retro. Ya hay reseña en el canal, es precioso, yo creo que a mi mamá le encantaría. Siguiente pregunta, ¿cómo voy de tiempo? Ay, Dios mío, ahí voy. Si tuvieras que llevar un solo perfume de vacaciones, ¿cuál llevarías? Pues lo estuve pensando mucho entre que si me llevaba un perfume para climas tropicales, decidí irme por algo neutro, que no importa si voy a la playa, o si voy a la montaña, o si voy a otra ciudad, y solo quiero cargar un perfume, definitivamente, yo creo que me llevaría el Eau de Moisselle de Givenchy. Este perfume, ya les dije, la botea no me gusta nada, se siente súper barata para ser de Givenchy, pero el perfume, el perfume es otra cosa. Trae, déjenme les digo, de las flores que trae, trae rosa, iris, flor de naranjo, trae una nota de rubarbo, bergamota, limón, naranja, mandarina, y almizcle. Es un perfume sencillo, pero con mucha clase, o sea, lo que proyecta, este aroma proyecta elegancia, proyecta clase, pero proyecta un tipo de elegancia, a mí me parece como una elegancia, ay, no sé cómo decirlo, el perfume es tan sencillo, se me hace que es como del estilo de los perfumes de Narciso, que son perfumes, si saben, con un estilo muy limpio, muy fino, muy elegante, muy, que proyecta clase por lo mismo, que son perfumes muy sencillos, en el caso del Eau de Moacet, este es lo mismo, es un perfume muy femenino, limpio, con elegancia, cierta elegancia, pero es un tipo de elegancia que no necesitas ir súper vestida, puedes llevar unos jeans, una camiseta, unas sandalias, una bolsa, y es un perfume que te va a vestir muchísimo, tiene un tipo de elegancia que se ajusta a cualquier tipo de ropa que lleves, no sé si me explico, entonces, por eso este perfume me gusta mucho y por eso lo sigo comprando, aunque la botella no me gusta, porque además es un perfume versátil, que te sirve si vas a viajar, me encanta, es un floral, floral blanco, completamente, bueno, no, ni siquiera no trae flores blancas, es más bien rosa la flor que trae, pero es muy rico, sencillo, fácil de usar, pero que viste muchísimo, y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que dice, un solo perfume de vacaciones, ok, ¿qué perfume usarías en época navideña? Pues, desde ya lo sé, desde ya se los digo, el libre en la versión intensa, ay no, ya está la reseña en el canal, este perfume me hizo perder la cabeza y yo le había dicho a mi esposo que lo quería para navidad, pero yo había pensado que Santa Claus me lo trajera o el niño dios o los santos reyes o alguien me lo trajera, pero pues llegó antes, entonces, definitivamente es el perfume que voy a usar el día de Nochebuena, es un perfume precioso, luminoso, yo no creo, yo no lo siento unisex, lo siento bastante femenino, muy rico con muchas notas, la duración, no, no trae muchas notas, bueno, sí, sí trae bastantes notas, bergamota, naranja, mandarina, lavanda, orquídea, botón de naranjo, jasmine, vetivera, batón, camber gris, bueno, pero, la, la, el desempeño es buenísimo, es un perfume precioso, por donde lo vean, es un perfume precioso, entonces, lo voy a usar esta Navidad, siguiente pregunta, ¿qué perfume te pone feliz? Tiene que ser, mi, Burberry Week, este perfume, me encanta, ya lo, ya lo había guardado, porque este lo considero como un poquito más para la primavera, me evoca más como el clima, cálido, sol, aunque no es demasiado dulce, este perfume es luz, es un perfume súper alegre, me parece, no estoy segura, que ya hay reseña en el canal, este, a lo mejor está en los tesoros de la semana, pero, es delicioso, trae, jacinto azul, mandarina, iris, durazno, botones, este, de rosa, ciclamen, madera de sándalo, almiscle, cedro, es un perfume alegre, además, yo le huele algo amarillo, me huele a una flor amarilla, alegre, yo pienso en el sol, cuando, en un día soleado, alegre, bonito, con este perfume, Burberry Weekend, ahora, yo tengo esta versión, me parece, si hay reseña en el canal, porque ya me acordé, que alguien me comentó, que yo tenía la reformulada, que no era, y que si era, bueno, yo les hablo de este, este es el que yo tengo, yo a la anterior no lo conocí, yo tengo este, y, mi, mis impresiones son de este, si el otro fue o no fue, bueno, pues, ay si, yo ya no sé, el, si, la siguiente pregunta, ¿de dónde les dejo las preguntas? aquí está, perfume que usarías en tu boda, bueno, en mi boda, yo creo que es ya, súper bien sabido, que yo utilicé, Tresor de Lancome, la versión original, es un perfume que amo, adoro, y sigo usando, pero si me volviera a casar, que si me quiero volver a casar, con el mismo, con el mismo señor, este, yo creo, porque si lo hemos hablado, y si nos queremos volver a casar, sería, mi Chanel número 19, que ha, como medio trabajos, este perfumito, ¿se acuerdan? fue el que me robaron, y luego, fue un drama, para que llegara conmigo, pero bueno, este es un perfume, que adoro, es precioso, es atalcado, tiene, como un cierto verdor, tiene iris, tiene jazmín, vetivera, almizcle tonka, neroli, es precioso, es un, es un perfume, femenino, etéreo, es, no sé, no sé, yo creo que lo hubiera metido, en los perfumes mágicos, pero en ese tiempo, no lo tenía, entonces, definitivamente, para mi próxima boda, que no sé si vaya a ser, cuándo vaya a ser, este, pienso usar, si me vuelvo a casar, mi Chanel número 19, pudre, siguiente pregunta, perfume, que te hace sentir, hermosa, mi diorísimo, este perfume, me encanta, ya se los he comentado, ya hay reseña en el canal, es que este perfume, es una sobredosis delirio de los valles, trae algunas otras notas, pero, a mí me encanta, porque es un perfume, que me hace sentir, muy femenina, es muy femenino, tiene, como ese toque también, del Chanel número 19, también lo considero, un perfume etéreo, es luminoso, cuando la atomiza, sale la luz, es un perfume, precioso, precioso, que efectivamente, me hace sentir, muy linda, muy linda, déjenme dar otro trajito, me choca, cuando se me separa, el cabello así, y lo traigo en los ojos, entre las pestañas, es de verdad, muy molesto, siguiente pregunta, perfume, para una primera cita, estuve pensando, estuve pensando mucho, porque también, como yo ya no estoy, en rollos de citas, chicas, pero, decidí, que si volviera a andar, en esos mitotes, pues, usaría, Mongerland, la versión original, ¿por qué? porque es un perfume, lindo, femenino, me parece un perfume, encantador, con ese toque dulce, pero, no lo considero, particularmente sexy, es como, un lindo, pero tranquilo, ¿no? es una primera cita, apenas, nos vamos a conocer, apenas vamos a ver, qué onda, entonces, la imagen que quiero dar, es, pues, sí, de ser una persona centrada, no sé, lo que quieras expresar, bueno, al menos yo usaría, yo no usaría una bomba sexy, una cosa así, yo usaría como algo tranquilo, porque, pues, yo soy muy tranquila, soy, no sé, no siento que sea tan extrovertida, este, con los caballeros, entonces, yo creo que usaría este, me parece un perfume, bonito, no está en tu cara, pero se percibe, y se percibe femenino, lindo, no sé, lindo, entonces, yo usaría, Mon Guerlain, con esa nota de lavanda, y vainilla, que es una belleza, siguiente pregunta, perfume para ir al gimnasio, pues, por lo general, preferiría como un body mist, pero, en honor al tag, estuve pensando, y yo creo que sería, Jimmy Choo, el agua de tocador, porque, es muy limpio, no es demasiado dulce, es muy rico, tiene una, es un perfume como burbujeante, como efervescente, cuando tú lo iguales, yo creo que es por la nota de almisca, de jengibre, tiene jengibre, entonces, es un perfume como efervescente, limpio, pero a la vez femenino, todo esto que yo les presento, tiene que ser femenino, sí o sí, entonces, este sería, yo creo que mi opción, para ir al gimnasio, no creo que vayas a abrumar a alguien, es ligeramente dulce, pero, no creo que como para llegar a molestar, ni a ti, ni a los demás, me encanta, me encanta, me encanta, es muy rico, ahora, siguiente pregunta, perfume, que te describe, este perfume, ¿dónde estás? aquí estás, lo pensé mucho, estaba entre, estaba entre varios perfumes, pero me decidí, por Sánchez, de Anik Guttal, ¿por qué? es precioso, y no es que yo me considere, particularmente hermosa, pero creo, que mi personalidad está aquí, es un perfume, de entrada, muy atalcado, a mí me encantan los perfumes atalcados, floral, yo me inclino más también, hacia los perfumes florales, es un perfume, que huela muy rico, lo empiezas a sentir, y de repente, se siente una nota de comino, que como que te saca de onda, pero a la vez, tiene sentido, a la vez tiene sentido, tiene una nota, si es comino, tiene notas riquísimas, déjenme les cuento, esta sí les voy a decir las notas, tiene, frangipani, tiare, jazmín, sambac, ylang ylang absoluto, vainilla, bourbon absoluta, benzoína, patchouli, canela, comino, y pimienta negra, entonces, a pesar de que, por ejemplo, la pimienta negra, no es una nota, que me guste mucho, y tiene ese toque especiado, así como cuando te empiezas, a sentir cómodo, como que te salta la nota, pues a fan de cuentas, y conmigo, te empiezas a poner cómodo, y sale algún detallito, no, sí, como que, te puedo dar alguna sorpresa, en cualquier momento, a eso voy, es un perfume, lindo, me encanta, pero de repente, da algunas sorpresas, con esas notas, de pimienta, de comino, de canela, pero lo tienen que probar, de verdad, es, este fue, amor a primer olfato, y moví, sí a lo mar y tierra, para conseguirlo, porque aparte, ya no es como muy, ya no es muy común, salió en el 2006, entonces, siguiente pregunta, perfume que enloquece a tu pareja, pues actualmente, al día de hoy, se los tengo que decir, porque además, ahorita es muy fácil conseguirlo, libre de YSL, el libre intenso, esta versión, le encantó, le encantó, lo fui a probar un día, y nos gustó bastante, y luego lo volví a probar, le dije otro día, ay, vamos a probar otra vez el perfume, y fuimos, y me lo volví a poner, y dijo, llévatelo, pero ya, o sea, llévatelo, le encantó, entonces, ese tiene que ser, perfume, con más cumplidos, ay, pues, la verdad, es que no es que a mí, me den muchos cumples, por mi perfume, eh, pero, sin embargo, les traigo uno, y que no fue hace mucho, y fue usando mascarilla, por eso se los traigo, es una inspiración, o sea, ni siquiera tengo el perfume original, hoy voy a traer cabello en la cara, es una inspiración de Soa, este es un formato de aceite, pero de todas maneras se los quise traer, de, inspiración de Acqua di Parma, de la colección Mediterráneo, Mediterráneo Blue, del Mandorlo de Sicilia, este perfume, si me ha dado cumplidos, y me ha dado cumplidos, durante la pandemia, de verdad, queda menos de la mitad, de solo abrirlo, el original es caro, si es caro, pero es una belleza, les voy a leer las notas oficiales, del original, trae almendra verde y anís, esa combinación, he descubierto que me encanta, la nota de almendra verde, con anís, o canela, me encanta, bergamota, naranja mandarina, yasmín, durazno, ylanguilang, vainilla, cedro, almizcle, y bálsamo de Tolú, ahora, yo no compré el original, si conozco el original, y la verdad es que la diferencia es mínima, mínima, si me preguntan, voy a comprar el original, ni cloroformada, voy a gastar eso, teniendo esta opción, me ha dado tan buenos resultados, yo me vuelvo loca, cuando lo abro, es que, es que está súper bien, lograda, si ustedes están en Canadá, están en Canadá, o en Estados Unidos, me parece que envían a Estados Unidos también, de verdad lo tienen que probar, SOA planea, hacer envíos mundiales, pero, nos cayó la pandemia encima, y tuvieron, yo marqué, les hablé, oigan, hacen envíos a México, Chile, a los países del sur del continente, y me dijeron, si lo estamos planeando, pero ahorita, por la pandemia, y por todas las restricciones que hay, no lo podemos hacer, dicen, pero, estamos, o sea, estábamos en eso, cuando vino la pandemia, entonces, si no pueden comprar SOA, no pasa nada, pero habrá en sus países, alguna inspiración, si pueden conseguir alguna inspiración, del mandorlo de Sicilia, miren, ojalá que estén bien logradas, pero no creo que les va a ir demasiado mal, es una belleza, y este perfume, a pesar de las mascarillas, este es formato de aceite, que según esto, el formato de aceite, proyecta menos, dos veces me han dicho, oye, que perfume tan rico traes, yo puse, es una inspiración, de 20 dólares, de SOA, entonces, yo se los recomiendo muchísimo, si pueden conocer el original, si pueden dar el gusto del original, pues comprense el original, yo no lo haría, y menos, si ya este me está dando tan buen resultado, si no funciona también, si está tan económico, me dura, me proyecta, lo adoro, me quedo con este, siguiente perfume, eh, 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 perfume para ir a la iglesia, pues miren, honestamente, yo voy a la iglesia, los sábados, hay menos gente, y, me, llevo el perfume, que haya usado ese día, entonces, ese día, por lo general, me pongo el perfume, como a las 11 del día, y para cuando llegue a la iglesia, ya el perfume va a dar, ya va de bajada, este, y ahorita con las mascarillas, peor, pero, sin embargo, me puse a pensarle, y dije así, un perfume, que yo dijera, este perfume para la iglesia, pues les traje, el Kenzo Flower, la versión, o de V, es un Kenzo, a quien no le va a gustar un Kenzo, aparte no es de la otra colección, es un Flower, seguramente habrá quien no le guste, pero a mí, me encanta, creo que es un perfume bastante inofensivo, pero lindo, pero femenino, con ese toque atalcadito, tiene nota de jengibre, de neroli, de rosa de bulgaria, de abatonca, que me encanta, tiene un toquecito de almiscle, es un perfume precioso, que creo que es muy apropiado, para algo como la iglesia, yo busco algo fresco, inofensivo, femenino, lindo, no tanto algo inciensado, algo así, que no me recuerda, los santos solos, no, nada así, y llegamos, a la última pregunta, que dice, perfume para ir al trabajo, pues este perfume, siempre lo recomiendo, para lo mismo, y es la razón, por la que, yo lo uso tan poco, pero me encanta, por eso sigue aquí, y tiene que ser, Lovely, de Sarah Jessica Parker, de verdad, yo les hice un video, comparando, tres perfumes claros, contra tres perfumes económicos, y este se parece muchísimo, al Narciso Forger, se los voy a dejar por aquí, este, es un perfume, limpio, 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 con ese toque, de martini de manzana, que no vas a ir oliendo alcohólica, no viene, no vas a ver como que viene saliendo del bar, vas a oler limpio, con ese toquecito, afrutado, este, tiene aparte Narciso, Orquídea, Ámbar Blanco, notas amaderadas, notas almizcladas, es, muy rico, a mí, me encanta, lo considero, formal, esa es la razón, porque no lo uso tanto, porque creo que este perfume, viene muy bien, como para ir a una oficina, y mi ambiente de trabajo, no es ese, mi ambiente de trabajo, es muy diferente, entonces, pues no me va, no me va para ir a trabajar, y, a pesar de que lo amo, encuentro pocas ocasiones, en las que me siento como para usarlo, siempre hay alguna otra mejor opción, que quiero usar para esa ocasión, pero aún así me encanta, aún así lo uso de repente, pasando eso por alto, digo, bueno, no voy a ir a un lugar así tan formal, pero bueno, me lo voy a poner, pero es muy lindo, este se los recomiendo, es un muy buen perfume, aparte mi piel, dura como unas 6 horas, entonces me parece bastante decente, para el precio, es un ganado, y bueno, pues hemos terminado, salud, hemos terminado con el video del día de hoy, les agradezco muchísimo, Ángeles, te agradezco muchísimo la nominación, gracias a Jessy, Angie, a Candy, por haber creado, este super tag, que aparte es larguísimo, pero super divertido, les agradezco mucho, por pasar a mi canal, y recuerden, las palabras del célebre, del célebre Oliver Creed, un nombre señoritas, no va a recordar, su bolsa, va a recordar, el aroma de su perfume, bye, bye,